...hacer un ultrahéroe, tener una máscara... No tienes que lavar la máscara, nunca se ensucia y no sé cómo. ¿Qué tal unos superpoderes y un tío que lucha contra el crimen? Se va a equivocar y cuando lo haga estaremos ahí con la dura mano de la justicia. La mano de la justicia, choca tu mano. Ultravioleta y el escorpión negro, nueva serie. Los humanos regresaron. Si quieren vivir, deben montarlos. Solo respiren. Papá, soy un guerrero como tú, debería pelear. Hay que hacerlo. ¡No te sueltes! ¡Eso estuvo de locos! Avatar, el camino del agua, vívela en cines y en 3D. ¡Vamos! Somos tú y yo. ¿Qué fue eso? ¡Nos estaré atacando sin descanso! ¡Basta que alguien me entregue los Miracolos de Lady Mock y Cantua! ¿Qué se necesita para ser un ultrahéroe? ¿Tener una máscara? No tienes que lavar la máscara, nunca se ensucia y no sé cómo ¿Qué tal unos superpoderes? Ultravioleta y el escorpión negro ¡Nueva serie!